Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora vean este video. El día de hoy vamos a realizar una segunda simulación con el objetivo de explotar algunas características adicionales de ProModel. Número 1, vamos a evaluar ahora sí el impacto de los traslados en las simulaciones. Número 2, vamos a definir estados con procesos múltiples, o sea, una estación que puede estar conformada por distintos actores. Entonces, vamos a explorar también la transformación de momento gráfica de las entidades conforme avanzan en las estaciones. Y vamos a personalizar simulaciones de forma gráfica. Entonces, para esto vamos a tratar un caso de estudio. El caso de estudio dice de la siguiente forma. Dos tipos de piezas que constituirían entonces nuestras entidades entran a un sistema. La primera es un negrane que lleva en una estación donde se procesa por 3 más menos un minuto. Lo que significa que probablemente no tengo los datos suficientes y debo de considerar una distribución de aproximación. Y ante la ausencia de máximos, mínimos y moda, la más común para utilizar en estos casos sería la distribución unitaria. La distribución a probabilidad asociada a las llegadas de este grande en la fila rectificadora. Lo que se rectifica ahora es una distribución normal con promedio de 13 minutos y desviación estándar de 2 minutos. Lo que significa desde el punto de vista probabilístico que la mayoría del tiempo los datos están cercanos a la media aritmética y oscila entre 11 y 15 minutos. La segunda pieza por otro lado es una placa de metal que llega a una prensa con una distribución de probabilidad exponencial con media de 12 minutos. Entonces tengo una distribución exponencial, los datos están claros de la media aritmética y la prensa procesa un engrane cada 3 minutos con distribución exponencial. Ok, continúo entonces identificando las características estadísticas y me dice al terminar sus procesos iniciales cada una de estas piezas pasa por un proceso automático de lavado que permite limpiar dos piezas a la vez de manera independiente. Y este proceso tarda 10 minutos por pieza. Finalmente las piezas se empacan en una estación que cuenta con dos operadores, o sea hay un área de empaque con dos personas trabajando. Y cada uno de estos se empaca de diferente forma, en 5 más o menos un minuto un engrane y en 7 más o menos dos minutos una pieza. Nuevamente veo entonces que ante la ausencia de datos probablemente lo sugerido sería utilizar distribución unitaria con un valor de oscilación. Y se sabe que los tiempos de transporte entre las estaciones son de 3 minutos con distribución exponencial. Lo que significa que aunque la media aritmética sea 3, el transportar las piezas o las placas entre las locaciones va a llevar más o menos 3 minutos. No hay almacenes entre cada proceso y solo se tiene un espacio para 30 piezas antes de la prensa y 30 antes de la rectificadora. Lo que significa que en este modelo, dependiendo de sus características, podrían descartarse algunas de las piezas. Ahora bien, conservando lo que nosotros sabemos de ProModel, para una simulación de 8 horas y 40 días, yo debería entonces arrancar por la definición de mi modelo LIP. Locaciones, entidades, arribos y procesamiento. Desplazamiento, simplificando el caso de estudio, yo puedo entonces establecer las siguientes locaciones con las correspondientes características. Número 1, yo voy a tener una fila de entrada hacia las piezas, que en este caso es el engrane. Mi engrane va a llegar entonces a una estación de rectificado, la cual va a tener una tasa de atención unitaria por aproximación. Sé que cada uno de los desplazamientos entre estaciones tiene una distribución exponencial de 3 minutos. Y en el caso de la pieza, su capacidad es 2. Y en el empaque, su capacidad es 2. Pero cada una de las piezas, sin importar a cuál empacador llega, debe de tener un comportamiento diferente. Entonces, empiezo a ver la introducción de transformaciones de procesos individuales de empaque. Y sobre todo, todo esto lo tengo que controlar con mi distribución. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a personalizar entonces mi simulación utilizando ProModel para reflejar todos estos cambios. Vamos entonces a lanzar ProModel. Una vez ejecutado ProModel, lo que me correspondería es empezar a personalizar mi simulación. En esta ocasión, como voy a trabajar un poco más sobre las simulaciones gráficas, voy a personalizar también el fondo de mi simulación. Entonces, en ProModel yo tengo el concepto de Grid, que es donde se colocan todos los elementos gráficos. Y en esta ocasión, yo podría entonces establecerle un fondo a la simulación. Por ejemplo, en este momento yo utilicé el menú Build y Background Graphics, en el cual yo podría diseñar a mano un grid, o incluso puedo importar una imagen. Entonces, vamos a seleccionar Import Graphics y yo tengo algunos fondos. Vamos a seleccionar este de acá. Ahora bien, como esta es una imagen JPG que tiene dimensiones considerables, yo puedo directamente en la interfaz de ProModel redimensionarla. Entonces, en este momento yo estoy redimensionando la imagen de ProModel y notemos que tenemos una gráfica que va a servir como nuestro espacio de trabajo. Y sobre todo, el lugar donde se van a colocar las piezas de simulación. ProModel tiene más opciones gráficas, pero lo tradicional sería importar un fondo. Y en las nuevas versiones de ProModel, lo que se sugiere es que, por ejemplo, diseñemos el plano en AutoCAD y en AutoCAD se coloque aquí el fondo para que coloquemos los elementos. En un futuro, lo que se espera de ProModel, y eso es algo que he visto yo en el sitio web, es que desde AutoCAD, nosotros tengamos los diseños de plantas, por ejemplo. Y de aún ahí, sobre AutoCAD, podamos hacer directamente las simulaciones. Entonces, ese es visto que ha sido el rumbo que ha tomado ProModel. Ahora bien, regresando entonces a nuestra simulación, lo que a mí me queda es configurar paso a paso la simulación que definí como la suma de las siguientes locaciones. Procedo entonces a crear las simulaciones. En esta ocasión, como primer paso, voy a crear unas filas a través del elemento ConveyorQ para demostrar su funcionamiento. Selecciono un clic y cuando estoy contento con la longitud de la fila, procedo entonces a ejecutar doble clic. El símbolo de ConveyorQ es, en otras palabras, banda transportadora. Y una de sus particularidades es que yo puedo o no simular la existencia de distancia. En el caso en particular que yo estoy utilizando, no se menciona aún una longitud de desplazamiento en el caso de ConveyorQ. Entonces, yo puedo personalizándola utilizando doble clic. Al momento de realizar doble clic, entonces yo puedo cambiar tanto la representación gráfica, puedo quedar con Rodius, así como utilizar el comportamiento de fila o Q o Conveyor. Yo voy a utilizar de momento Q para no tener que representar distancias. De la misma forma, entonces genero mi segunda fila. Y realizo las mismas modificaciones. Entonces se vuelve una fila y de momento quiero que quede como Roller. Tengo entonces dos locaciones, las vamos a denominar fila 1 y fila 2. Posteriormente, en mi modelo se requieren las estaciones de procesamiento, siendo esta es la estación de rectificado y la prensa. Entonces, recuerden, estas solo son representaciones gráficas, pero yo creo que acá tengo una prensa para piezas. La vamos a colocar por acá. Y darle las dimensiones adecuadas de acuerdo a la gráfica. Y también tengo una estación rectificadora. Que podría ser, por ejemplo, un turning center. Entonces tengo que los engranes van a entrar a la estación rectificadora y las placas van a entrar hacia la prensa. Posteriormente, ambas van entonces hacia una estación de lavado. Y como no tengo una representación buena, vamos a llamarla. Tengo una estación de lavado. Ahora bien, recordemos que en ProModel, estas representaciones son representaciones gráficas. Y si yo quiero representar dos lavadores, por ejemplo, puedo agregar una segunda lavadora, siempre dentro de la misma locación. Entonces, una vez las piezas salen, entran a las lavadoras y posteriormente llegan al área de empaque. Entonces, podríamos representar un área de empaque con una mesa de inspección, por ejemplo. Ok, aquí necesito crear una nueva locación. Entonces, selecciono nuevo. Una mesa de inspección. Y en la mesa de inspección podemos colocar incluso a un ser humano, que sería el trabajador que va a estar haciendo la inspección. Y con esto, entonces, empezamos la personalización. Voy a cambiarle los nombres a la locación. Esta sería la prensa. La estación de rectificado. La estación de lavado o limpieza. La fila de prensa. No, perdón, esta es la fila de rectificado. Y esta es la fila de prensa. Entonces, tenemos todos estos. Y sobre todo voy a borrar al trabajador, porque este no debe ser una locación, nada, sino debe ser parte de la inspección. Entonces, dentro de inspección, quito el check de nuevo y introducimos entonces al trabajador. Y toda esta locación es el área de empaque. Ahora bien, empecemos entonces a darles dimensiones. Se menciona que cada una de las filas tiene capacidad máxima de 30 unidades. La prensa y la estación de rectificado, a su vez, trabajan sobre una pieza a la vez. Y en el caso de la estación de limpieza, tiene capacidad para trabajar simultáneamente sobre dos entidades, sin importar cuál sea su naturaleza. Ahora bien, el problema menciona entonces que se tiene una estación de empaque que cuenta con dos operadores. Y para esto podemos utilizar no la capacidad, sino las unidades. Y si en el momento que yo selecciono dos unidades, noten que se duplican creando subestaciones. Entonces, a partir de una estación denominada empaque, yo puedo representar la existencia gráfica de dos unidades. Una denominada empaque 1, que sería el trabajador 1, y una denominada empaque 2, que sería el trabajador 2. Entonces, repasando, tengo una fila con capacidad 30, la cual lleva una determinada entidad hacia una estación de rectificado y hacia una prensa. A partir de la prensa y rectificado van a salir las piezas a las estaciones de lavado. Y por último, llegarán a un área de empaque, en la cual los trabajadores la preparan para su entrega. Lo que me queda entonces es definir cuáles son los Entity Points en donde se estarán desplazando las entidades. Les recuerdo, es momento de seleccionar y colocar la entidad. Esta es únicamente representación gráfica. Lo mismo para las lavadoras. Selecciono el Entity Point y voy a llegar a dos piezas como máximo, simultáneamente. Y en el caso de la estación de empaque, tanto Empaque 1 como Empaque 2, recibirán una pieza en la mesa. Y si así lo deseo, puedo representar la existencia de Entity Points sobre la fila. Por ejemplo, aunque yo sé que su capacidad son 30, yo voy a seleccionar de forma gráfica 4, que son los que caben en la representación gráfica. Y noten que, en ningún momento, altero las estaciones previamente definidas en mi problema. Y con esto tendríamos entonces las locaciones. Si estoy contento con mi representación, entonces vamos a la entidad. Ok. En el caso de las entidades, el problema es bastante claro en decirme que va a existir un engrane y que va a existir también una placa. Las cuales, ahora sí, van a tener transformaciones gráficas. Por ejemplo, para el engrane, yo puedo utilizar la gráfica de engrane, valga la redundancia, pero la voy a representar antes de ser lavada y después de ser lavada. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo puedo cambiar la representación gráfica y, por ejemplo, cambiarle el color y colocarlo en, que se lleva anaranjado, representando que está sucia o oxidada. E incluso puedo ajustar las dimensiones para que se vean bien en la presentación. Por ejemplo, ponerle 3 metros o 3 pies. Y de la misma forma, a mi representación en gris, cambiar únicamente sus dimensiones y colocarle 3 piezas. Entonces, tengo 2 estados para la entidad, en el estado sucio y el estado limpio. Y lo mismo para la placa. Podemos utilizar raw material 2 veces. A uno le voy a cambiar el color para representar que se encuentre sucio. por ejemplo, usemos el ver. Está sucio de modo, por ejemplo. Y voy a cambiar sus dimensiones para que mi representación gráfica se vea bien en el simulador. Estos ajustes generalmente uno los hace sobre la marcha o la primera vez que simulemos nos vamos a dar cuenta que sí está muy cambiado en relación a las dimensiones y podemos ajustarlo. Entonces, en resumen, tengo dos entidades las cuales van a entrar a las filas son procesadas por las máquinas y una vez salen de las máquinas entran a una estación de lavado que debería de cambiar su apariencia. Incluso en el empaque yo podría colocarles una tercera apariencia cuando salen si en determinado momento llegase a almacenarse en una bodega simulando por ejemplo que se colocaron en una caja. Vamos entonces con los arribos y en este sistema tenemos dos tipos de arribo. Tengo la entidad engrane la cual va a llegar a la fila de la rectificado va a llegar uno por vez desde el momento cero y sus ocurrencias van a ser infinitas porque no se menciona que tenga un número determinado de entidades posibles. Lo que me queda entonces para ajustar es la frecuencia que de acuerdo a mi modelo van a llegar con una frecuencia normal entonces voy a utilizar el editor de expresiones. Selecciono entonces la distribución normal la cual necesita la media aritmética y la desviación estándar. Se menciona en el problema que esto va a ser una distribución normal con media aritmética 13 y desviación estándar 2. Entonces una vez estoy contento con mi expresión lo coloco dentro de la llegada. Necesito entonces una segunda llegada en este momento es la placa que va a llegar a la fila de la prensa nuevamente con 1 por vez desde el momento 0 este está de más entonces lo vamos a eliminar y la cantidad de ocurrencias nuevamente es infinito lo que me queda entonces es representar cuál va a ser el comportamiento el comportamiento va a ser exponencial de tamaño 12 entonces utilizo el asistente busco las distribuciones exponencial con la media aritmética de tamaño 12 y si estoy contento con mi expresión la colocamos acá recapitulando yo tengo dos filas la primera fila denominada fila de rectificado a la cual llega el engrane y la segunda fila denominada fila de prensa entonces cuando voy hacia las entidades el engrane y la placa pueden cambiar en su apariencia pero en el caso de las llegadas el engrane va a llegar a la fila de rectificado y la placa a la fila de la prensa nótese que aquí se menciona que la primera es un engrane que llega rectificado y la segunda es una pieza de metal que llega a una prensa con sus correspondientes características en el caso del engrane yo representé que llega con una distribución normal de 13 minutos y una distribución estándar de 2 minutos y en el caso de la placa que lleva con una distribución exponencial con una media de 12 minutos ahora lo que me quedaría entonces definir es el procesamiento y las rutas de acuerdo a las reglas que yo establecí en mi modelado vamos entonces al procesamiento ok en el caso del procesamiento vamos a necesitar definir todo el viaje vamos a llamar así o toda la ruta que llevan nuestras piezas dentro del modelo de simulación vamos a empezar en orden cronológico en esta ventana ustedes podrían definir primero una pieza del engrane luego no la prensa luego engrane luego prensa pero hasta cierto punto es mejor que trabajemos pieza por pieza porque entonces así lleva un orden lógico la simulación por ejemplo yo voy a trabajar primero sobre el engrane y sé que el engrane primero llega a la fila de rectificado en la fila de rectificado entonces yo puedo simular la existencia de esperas en caso las hubiera pero en el problema no se menciona que va a existir una espera o por lo menos no lo vi dentro de su definición ahora bien una vez que yo coloqué el engrane yo debería entonces empezar su procesamiento el engrane sale de la fila de rectificado y llega entonces a la estación de rectificado la fila como tal ya tiene su llegada entonces solo quiero chequear nuevamente si está todo bien en mi simulación y continuamos entonces solo hice un chequeo rápido fuera de cámara y continuamos una vez que definir el engrane hacia la fila rectificadora la fila lo va a llevar eventualmente hacia la estación de rectificado y el problema no menciona si tenemos una distancia física por lo que de nuevo yo lo representé como una queue y no como una banda transportadora con distancia procede entonces al segundo punto de procesamiento yo digo que el engrane en el momento de encontrarse la estación de rectificado va a tener una lógica cuando queremos simular el tiempo de procesamiento lo común es que utilicemos la instrucción wait seguido de un tiempo de distribución por ejemplo aquí se menciona que el procesamiento va a ser una distribución unitaria porque no tengo más datos y a través de una aproximación entonces puedo utilizar incluso el asistente y seleccionamos que va a ser wait de una distribución uniforme entonces una distribución 5 y un half range para establecer varianza que podría ser en este caso más o menos 1 entonces esto es algo completamente aleatorio no se ajusta como una distribución normal donde tengo garantías del 70% al lado de la media aritmética sino únicamente es totalmente aleatorio en el rango de oscilación entonces estoy contento con mi espera y para comprobar que todo está bien yo realizo la construcción perdón la compilación y veo que la propiedad está bien ahora bien en el momento entonces que sale de la estación de rectificado mi engrane va a llegar entonces a la lavador o a la estación de limpieza y en el momento que salga de la estación de limpieza debería cambiar su representación gráfica lo cual hacemos entonces en el siguiente eslabón en el procesamiento selecciono un engrane que cuando se encuentra en la estación de limpieza van a pasar dos cosas primero se tiene un procesamiento que en el problema se menciona que es un procesamiento de 10 minutos sin importar cual sea la pieza esta pieza tarda 10 minutos estáticos entonces esta expresión es relativamente simple yo digo espera de 10 minutos pero asumiendo que la simulación empieza con la gráfica 1 yo entonces puedo decir por favor que la representación sea la gráfica 2 en la colección de gráficas que tiene cada una de las piezas compilo y me dice que efectivamente es exitoso y lo que me queda entonces es simular la ruta vamos entonces a simular que el engrane llega entonces a la estación de empaque en el cual va a tener una lógica de procesamiento ahora selecciono engrane en el momento que se encuentre en la estación de empaque y de acuerdo a mi diagrama el engrane como tal tarda 5 más menos un minuto por lo que únicamente lo podría representar otra vez con una distribución uniforme la media aritmética que sería 5 y más menos 1 nos descompilo y yo sé que de la estación de empaque vamos a salir con un engrane hacia la salida vamos a rectificar que todos los parámetros estén bien por ejemplo el estado rectificado no es 5 sino 3 pero fuera de eso estaría bien la simulación ahora bien en el momento que yo coloqué los procesamientos aún me queda por determinar cuál es la lógica de movimiento porque el problema también menciona que cada uno de los desplazamientos entre estaciones consume por lo menos 3 minutos de acuerdo a una distribución exponencial diferente de lo que yo haría dentro de las estaciones los ruteos o movimientos pueden también tener su lógica de su move logic y también contamos con un asistente entonces yo digo que cuando la pieza salga de la estación de rectificado y se dirija al área de limpieza yo voy a simular un movimiento entonces debería simular un movimiento durante una distribución exponencial con una medida aritmética de 3 y si todo está bien compruebo y efectivamente el movimiento tarda 3 minutos y esta expresión me va a servir para las demás segundo de la estación de limpieza al empaque yo también voy a tardar 3 minutos con una distribución exponencial yo ya sé que la gráfica está bien perdón la lógica está bien y no se menciona que haya un costo de ir desde empaque hacia la salida por lo tanto estos dos movimientos son los que van a necesitar un tiempo de 3 minutos para ser simulado dentro de Promodel hecho el primer engrane voy a hacer un poco la primera pieza perdón identidad voy a hacer un poco más rápido la placa entonces correspondemos con placa la cual llega a la fila de la prensa y no tiene ninguna operación esta placa entonces sale a la prensa como tal y entre fila y la llegada no hay ninguna lógica de procesamiento ok luego de esto entonces la placa se va a encontrar en la prensa y la prensa va a tener una lógica de procesamiento que de acuerdo a la definición de mi problema es un procesamiento con distribución exponencial de 3 minutos lo vuelvo a comprobar exacto es una que lleva con media de 12 minutos la prensa procesa un engrane la placa sería aquí una placa cada 3 minutos con distribución exponencial ponemos exponencial 3 minutos y la operación es una espera la simulación de una espera o wait solo compruebo si está bien ok y la placa va a viajar entonces a la estación de lavado o limpieza y ahora si tiene una lógica de movimiento como no estoy seguro puedo hacer doble clic y le pido por favor al asistente que me ayude a construirlo y es una lógica de movimiento a partir de una distribución exponencial de 3 minutos la compilo para ver que todo esté bien listo entonces paso a la tercera estación cuando la placa se encuentra en la estación de limpieza deben de pasar dos cosas en la estación de limpieza tenemos una espera fija y es la misma para ambos para ambas piezas y cuando la pieza se encuentra entonces en el lavado vamos a decir una espera de 10 minutos cuya gráfica va a ser dos todo bien con mi expresión y a partir de la limpieza sale entonces una placa hacia una estación de empaque y tiene una lógica de move vamos a copiar la anterior movimiento exponencial y de la estación de limpieza entonces debería ir en el empaque hacia la salida lo que me queda entonces es representar cuánto tiempo tarda en el empaque y el problema menciona que la placa tarda 7 más menos 2 minutos lo que implica que yo debo de utilizar una espera con distribución uniforme de 7 con más menos 2 minutos está todo bien y tenemos la configuración de nuestra simulación entonces siempre es buena idea darle una nueva revisión porque empieza a hacerse compleja la simulación tengo un engrane que llega a la fila de rectificado y a partir de acá se va a la estación de rectificado sin simulaciones de espera en la estación de rectificado entonces el engrane tiene que procesarse por 3 más menos un minuto y posteriormente se mueve con distribución exponencial de 3 minutos la limpieza entonces tiene que seleccionarse una tasa fija de 10 minutos con un cambio de representación gráfica y a partir de acá tardan 3 minutos más con distribución exponencial en llegar a empaque en empaque entonces se simula que el engrane en particular va a durar 5 más menos un minuto y aquí sale del sistema en el caso de la placa llega la prensa a partir de la prensa entonces se hace una espera que simula la transición vamos a verificar si la prensa tiene una distribución exponencial de 3 minutos ¿es una pieza son 3 minutos con distribución exponencial? sí, correcto y luego de los 3 minutos con distribución exponencial son otros 3 minutos para el traslado de la pieza en el caso de la limpieza la tasa es fija para ambos tipos de piezas que son 10 minutos y hay un cambio de gráficas y por último en el empaque supongo que por dimensiones la capacidad de procesamiento hace que aquí tarde un poco más en la simulación del empaque diferente del primer ejemplo que ustedes tienen aquí en youtube acá yo no estoy estableciendo la unidad de medida porque pretendo establecerlo de forma global entonces para establecer la unidad de medida de forma global puedo ir a simulación a construcción información general que quiero que la simulación sea en metros y que las unidades de medida por defecto se asuma que son minutos ahora bien ya que estamos en esta ventana para darle un poco de presentación a nuestra simulación podemos incluso agregar un código que nos permita colocar el inicio y finalización de la simulación porque algo que nos pasaba mucho en la simulación anterior es que teníamos que controlar a fondo la velocidad de la simulación y no podíamos detener en qué momento se generaba entonces podríamos colocar una lógica de inicialización técnicamente aquí puedo colocar cualquier código pero si colocan display esto es equivalente a un texto de ok cancel yes no verdadero o falso entonces yo le diría inicio de simulación y la misma forma termination login sería fin de simulación ok lo que me queda entonces es configurar el el periodo de simulación hecho esto entonces lo que me corresponde hacer es establecer el tiempo de simulación en el problema se menciona vamos a regresar a la definición del problema que se deben simular días de 40 días durante 8 horas aunque yo puedo simular días calendario generalmente estos días dentro de ProModel son de 24 horas entonces lo conveniente sería utilizar una calculadora y ver que 40 días durante 8 horas laborales serían 320 horas entonces configuro la simulación para que solo se ejecuta una vez sin periodo de calentamiento y se simularía durante 320 horas y pareciera que estamos listos para nuestra simulación entonces una vez que están definidos arriba centradas proceso esta vez con personalizaciones gráficas y con lógica de movimiento debería de funcionar correctamente mi simulación vamos a comprobar entonces se me pide por favor guardar le voy a colocar como nombre de modos y ahora noten que antes de empezar la simulación se me pide confirmación para controlar y sobre todo tener una visión gráfica de como esto se va a comportar entonces vamos a verla despacio ok acá por ejemplo tengo un error que debo corregir de la fila deben de salir a la rectificadora y la prens ahorita ambas están saliendo a la rectificadora esto pasa durante las simulaciones ok luego de verificar lo que estaba mal decir era la representación gráfica algo que me pasó y que lo coloco en el video para que no les pase es que yo puedo colocar directamente la representación seleccionando la locación y luego haciendo clic mi problema es que yo hice esto agregué acá y extendí el alcance de la locación cuando lo correcto hubiera sido seleccionar la locación y una vez que está seleccionada entonces si colocar el simulación entonces tenemos tanto la estación rectificadora que tiene su propia locación vamos a ajustarlo bien esta no debe aparecer y coloco el entity point pareciera que todo está bien este tiene sus entity points este también este también y este pareciera que todo está bien ok vamos a comprobarlo inicio nuevamente la simulación entonces voy a ponerla un poco más despacio ok en principio nosotros podemos notar que la velocidad de procesamiento de la rectificadora es mayor que el de la prensa por lo tanto la fila de la rectificadora la mayoría del tiempo se encuentra vacía mientras que en el caso del engrane noten que se mantiene llena el segundo detalle a tomar en cuenta es que en este momento nosotros vemos cómo se da la transformación de la representación gráfica una vez sale de la lavadora esta representación llega entonces a la mesa y podemos asumir que se está haciendo la simulación por el periodo de tiempo que configuramos entonces noten que a veces se llena la fila y si pauso en este momento a pesar de que la rectificadora era eficiente por ahí de la hora 176 177 aquí ya se empezaron a descartar ya no es lo suficientemente evidente y tenemos cuellos de botella que van a provocar descartes en mi sistema acelero y una vez que estoy contento con la simulación presiono aceptar y quiero ver los resultados ahora bien que esperaría yo que en los resultados de mi simulación yo ya no solo pueda ver cuánto porcentaje hubo en espera porque definitivamente lo hubo noten que ahora se estuvo esperando mucho tiempo la pieza sino que también nosotros podamos ver las llegadas fallidas de engrane no hubo ninguna llegada fallida mientras que en la fila de la prensa hubo 207 porque fue la que vimos que se llenó antes ¿cómo podemos corregir este fenómeno? aumentando la capacidad de la fila o por ejemplo aumentando la velocidad y la eficiencia con la cual es procesada pero en resumen acabamos de hacer una simulación con ProModel en la cual tenemos ahora consideraciones gráficas transformaciones de entidades y sobre todo ya vimos la diferencia entre tener una locación con capacidad 2 y una locación con dos subestaciones que tengan una representación gráfica correcta entonces si lo notaron en el momento que yo simule las piezas llegan en diferente orden a cada una de las mesas de procesamiento y con esto tendríamos finalizado este segundo ejemplo se vamos a hacer que hay si lo no como que hay que hay que hay Gracias.